A María, Soledad María, porque así se canta en Panamá Gracias Paco Yo me voy, yo me voy mañana, antes que amanezca el día Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque yo quisiera estar juntito a ti Y no puedo mi amor Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque yo quisiera estar juntito a ti Y no puedo mi amor Póngale el sentimiento con la vida Guitarra del alma mía Se lo merece Guitarra del alma mía Hoy te vengo a recitar Por tu sonoro vibrar cuando canto mi poesía Contigo mi melodía Siempre se ha manifestado Eres el sueño anhelado Que ha cruzado la frontera Y haces de la cantadera Fruto de mi suelo amado Ay, morena Ay, morena Yo que soy un defensor de mi tradición querida, en mi casa una guarida donde luche este cantor. Con el cincel del sudor voy labrando la pradera y hasta en una cantadera, salomando complacido, le fabrico los sonidos que dan una mejor manera. ¡Qué belleza tema, mojita! ¡Adiós, hombre! ¡Adiós, hombre! Yo me voy, yo me voy mañana, mañana con mi moreno. Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios quiso quererte y no verte nunca más. Siempre fuiste el narrador de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tu beso yo encontraba la pasión que me gustaba, el dolor y la pasión. Y en tu beso yo encontraba la pasión que me gustaba, el dolor y la pasión que me gustaba. Y en tu beso yo encontraba la pasión que me gustaba, el dolor y la pasión que me gustaba. Hoy te quiero componer, porque tú has acompañado mi canto fuerte y timbrado con tu lindo florecer. Cuánto quisiera beber, de tu fuente cristalina, y bañarme en la piscina. Mágica de tu ilusión, gracias por dar tradición a mi tierra campesina. Cuando yo escucho un lamento, un gallino, un son María, lo canto con alegría. Muy lleno de sentimientos. Por eso en estos momentos, lo que locutor me narra. Para entusiasmar la barra, dándole vida al folclor. Porque yo canto mejor, cuando escucho dos guitarras. En este saludo, caro Mágica. Señores y señores, María, Soledad María, precisamente, ya que estaremos hoy a tierra. Un domingo de carnaval, pero ya está bueno en tanto sentimiento. Y en esta hora, a través de La Bama TV, nos vamos en el gallido picao. Gracias al amigo Donato Gaitán, honorable representante Gracias a este hermoso, bello público Por estar presente Disfrutando de las buenas décimas De los buenos torrentes Y de un ambiente agradable De la campiña interiorana Para la redonda De la palma está de fiesta Y ahora sí Con los acordes magistrales De Jesús Y Valerio Gómez Aquí estamos en el torrente de Gachino Picao Picao, picao, picao Picao de Panamá Recavar los bellacos rápido Está ahí emperado Está ahí emperado Venga Gachino, picao Picao, picao, picao de Panamá María Soledad Marín Y saludiano Tano Mujica Aquí está María Soledad Marín Ajá Póngale Póngale sentimiento Picao, picao de Panamá Ay, 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 mi vida Hazte para acá, mi amor Hazte para acá, mi amor Que va María pa' encima Arriba de esta tarima Yo quiero darte calor Yo le doy vida al folclor Con excelentes gargantas Soy la artista que se planta En este hermoso lugar Y les voy a comprobar De que Tano no me aguanta Si yo amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Con mi compañera Oye, ¿a quién mata redonda? Oye, ¿a quién mata redonda? Pues he llegado a la hora Que me quieres, que me adoras Yo quiero que me respondas Yo no quiero que se esconda A tu apaz instrumental Yo soy un profesional Te dice Tano Mojica Voy a llevarme a esta chica Hoy domingo carnaval Ay, ay, ay Ay, 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 mi vida Que tú eres un entrobador Que tú eres un entrobador En este hermoso país Que tú me haces feliz No te lo niego, primor A mí me sobra valor Yo soy la que se agiganta Soy la artista que se planta Y lo vuelvo a reiterar Yo les voy a comprobar De que Tano no me aguanta De que Tano no me aguanta De que Tano no me aguanta Según me dice esta chica Pero es que Tano Mojica Se le sobra la garganta Cuando este cholo Se planta de inmediato Lo sostengo Tú sabes de dónde vengo Para cantar la poesía Yo le apuesto Que María No me aguanta Lo que tengo Ay, 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 mi vida Que no lo aguanta María Tano, venga Que no me aguanta María Él me lo viene a decir Yo le voy a describir Que lo aguanto Todo el día Yo manejo la poesía María Que no se espanta Tengo excelente garganta Y lo vuelvo a descifrar Yo les voy a comprobar De que Tano no me aguanta Yo sí te voy a aguantar Yo sí te voy a aguantar Si nos vamos para el carro Nos mentira lo que narro En este bello lugar Y en el arte de cantar Yo mantengo mi renombre Espero que no te asombre Quédate quieta María Es porque usted todavía No aguanta el calor de un hombre Ay, 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 mi vida Pienso que está confundido Delante de esta dama Cuidado lo llevo a la cama Y se me queda dormido El ambiente florecido Yo nací para cantar Nadie me puede parar Al compás de este torrente Y a toda esta bella gente Las gracias le quiero dar Las gracias le quiero dar Según me dice María Yo cantando la poesía Te voy a felicitar Por tu manera de actuar Aunque me pase de liso Este verso lo improviso Y ellos están de testigo Si usted se mete conmigo La pongo a parir mellizos Es bárbaro Oye Señores y señores Culmina la cantadera En Mata Redonda de las Palmas En la provincia de Veraguas Cuentos dos grandes trovadores En la décima parameña María Soledad Marín Al igual que San Luciano Taro Mujica Taro Mujica María Soledad Marín Acompañados En la cuerda magistral A cargo de Jesús Cortés Valerio Gómez Gracias honorable Muchísimas gracias Honorable Donato Gaitán De toda la gente buena De este sector Del país de la campilla interiorana La Fama TV En su canal de YouTube Muchas gracias Profesor Morales Señores Sigan divirtiéndose Queremos agradecer De manera muy especial A cada uno de ustedes Regáles una excelente noche Que les aprecia Y Dios Me los bendiga a todos